Hola, compis. Esto es para el blog, con compañía de Miguel Ángel y Romain. ¿Ok? Ahí está. Vamos a hacer una visita tour por el estudio 33 de Luis de Mato. Se está celebrando todo esto. Así que, Miguel Ángel, guíanos. ¿Qué estamos haciendo? Esto es gran hermano, esto es gran hermano. ¿Romain? ¿Romain? Es muy importante en el estudio 3D. Espera, aquí yo, que no puedo correr. El dragón, play cakes, bicicleta, el dragón por otro ángulo. Perfecto. Vamos a quedarnos aquí, vamos a quedarnos aquí. Comida. Vamos a quedarnos aquí. La comida para hoy, comida. ¡Oh! 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 Seguimos, seguimos. Paulino. Escalera, Paulino. Lo más importante, tengo una bodeguita ahí de vino zaborano. Venga, vamos allá. Continuamos. Ve diciendo a la gente. Este es de Space, de Space, full, la gente. Todo... Este picaporte es el único, yo creo, que lo conozco. Y de People, de Space. Aquí todos los artistas. ¡Hey, hello! ¡Hello! A ver, ¿dónde está el que no se puede grabar? El que no se puede grabar. El que no se puede grabar. A ver, a Debo no se puede grabar, ¿dónde está? No está aquí. ¿Dónde está? No se puede grabar a Debo. Nada, vamos por allá. Debo no se puede grabar. Debo no se puede grabar. No está aquí. No está aquí. Comida. Stop. 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 Vamos a hacer una paradita. ¿Quieres...? No sé, chocolate. Está rico esto. Toma. Está bueno. Toma el suelto. Toma. Vamos. Vamos al plato. ¿Elder? Este es Elder. Dime, dime. ¿Y su corbata? Joder, qué bien. ¿Qué es para el blog? ¿Y qué? Pues di algo, cojones. Di hola. ¡Hola! Ya está, venga, vámonos. Este lleva el tiempo, pero lo lleva muy bien. Lleva el tiempo, pero lo lleva... Ahí está. Vamos. Apolo, roga. Apolo, say hello. Hello. Say hello. Hello, hello. Vamos al estudio. Espera, espera, Miguel Ángel. Espera. Debo no está por aquí, ¿no? A ver, Debo, Debo, Debo... ¿Dónde está Debo? Debo no está, ¿no? No está, Debo. Venga, entonces se puede mirar. Aquí es donde se está haciendo todo. Este es Joaquín. Tiene... Español, casi nada. Campeón del mundo. Tiene problemas de arofagia, pero es muy majo. Súper buena gente. Ahí es donde se plasma todo. Aquí está todo. Y yo creo que ya está, ¿no? Ya está. ¿Tú qué dices a todo esto? Qué buena la comida. Vamos a comer. Corta y vamos a comer. Adiós. Adiós. Tiene que darle al botón rojo.